Hola, mi nombre es Jaime Rodríguez, director de Conjunto Queñual, para invitarlos este 25 y 26 de octubre al Teatro Fénix para la obra AIMA, espectáculo musical del Conjunto Queñual. El espectáculo AIMA es una obra creada por Conjunto Queñual, tras la inspiración de las fiestas del dulce nombre de Jesús, del municipio de Ilevaya, de la provincia de La Arecaja, del departamento de La Paz, en Bolivia, donde año a año se celebra un ritual musical, que son precisamente las AIMA, donde los Sicuris Hachalaquita interpretan poemas musicales hacia deidades andinas. En el espectáculo AIMA aparecerá una integración de estéticas, como las videocreaciones, el videomapping, la música tradicional, bandas sonoras electrónicas, coreografía, performance, y una puesta en escena bastante enriquecida visualmente, que me permitirán al mismo tiempo comunicar a través de las imágenes y acompañar a la música tradicional andina, que van a permitir generar sensaciones y paisajes oníricos que han sido utilizados de manera libre, respetando siempre las matrices culturales de donde provienen, para generar sensaciones, experiencias y reflexiones sobre lo que puede suceder cuando un individuo, en este caso una indígena, sale de su entorno cultural y se inserta hacia otro. El espectáculo AIMA parte desde unos viajes que se hicieron precisamente a las comunidades que se sitúan en los prísimos paisajes de los Valles de la Arecaja, donde se celebran estas fiestas y existe esta música, es una música que pertenece a un hábitat muy bello, y es desde ahí, desde la música de los Sicuris Hachalaquitas, donde empieza una investigación, empieza un trabajo de estudio de interpretación, de adquisición de instrumentos, para poder luego inspirarse o luego volcarse en esta obra musical AIMA. Los paisajes del Valle de la Arecaja, si son bastante distintos a lo que uno tiene por concepto de encontrar enraizada esta música, es una ceja de selva, es un lugar muy verde y con un folclor inmenso, ahí en las comunidades de Huancané, de Checa Alta, de Atahualpani, etc. han cultivado durante tiempos inmemoriales este rito, estas danzas de las AIMA, que son siempre acompañadas de las Ikurimillas, que son jóvenes adolescentes, que cantan en medio de esta poesía musical que sucede en el municipio de Ilabaya. La propuesta de este espectáculo es bastante distinta en comparación a los espectáculos anteriores, aquí no vamos a articular la música tradicional con cuerdas europeas o con otro tipo de músicas, más bien la música tradicional se va a mostrar de la manera más auténtica posible, y la puesta en escena es lo que va de alguna manera a acompañar y descontextualizar libremente el contexto de esta música. El Conjunto Kenual nace en el 2004, somos un grupo de jóvenes músicos y aficionados que encuentran en las raíces de la música andina una fuente creativa maravillosa y en sí misma una música con un valor estético y patrimonial importantísimo. El Conjunto Kenual ha desarrollado a lo largo de sus 15 años una serie de espectáculos, de conciertos, en los cuales ha propuesto una lectura de la música tradicional en puestas en escena más contemporáneas. El 2015, después de muchos años, nace su primera obra musical en una producción discográfica con el título Ucronía en los Andes, que también fue un espectáculo. Y en esta obra musical se volcó muchas de las experiencias que se vivió a lo largo de todo este tiempo de trabajo, de investigación y de estudio, de haberse vinculado durante tanto tiempo con una música tan ajena y al mismo tiempo tan propia para nosotros. En el espectáculo AIMA tendremos la participación de Almendra Torres, Jazmín Torres, Yaguar Mestas, Marcelo Vega, Luis Miranda, Manuel Charaja, Carlos Ceballos, Nathalie González y el presente que les habla Jaime Rodríguez. Asimismo contaremos con la presencia de la actriz Estefany Bengoa y que juntos vamos a dar lo mejor de nosotros para entregar un espectáculo muy novedoso, una puesta en escena bastante grande y con un repertorio de música tradicional realmente muy bello. Entonces, a invitarlos este 25 o 26 de octubre al Teatro Fénix, a las 7 y 30 de la noche, pueden adquirir sus entradas en la caja del Centro Cultural Perono Norteamericano y en la boletería del Teatro Fénix. Los esperamos a todos y contentos de recibirlos en esta linda noche musical.